A nosotros el diputado Carlos Heller, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, una linda oportunidad y un magnífico día para estar acá en Mendoza, en este lugar, disfrutando de la vendimia y de Vendimia Solidaria. Sí, yo conozco este lugar porque he estado acá otras veces. Cada vez está más lindo esto, la verdad que es envidiable, una maravilla. Y bueno, a participar en este evento solidario que viene haciéndose ya hace unos cuantos años y que cada vez tiene más trascendencia, así que con gusto de estar acá. Carlos, también como economista y que la gente tiene mucha expectativa puesta en este año electoral, ¿poco hacer un análisis de lo que puede pasar en lo económico este año, teniendo en cuenta las variables que se han dado en los últimos meses? Hay mucha gente que está pensando también en hacia dónde económicamente vamos. Bueno, a ver, yo no puedo hacer análisis sustrayéndome del lugar que tengo. Yo presido la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados y nosotros hemos sancionado a fines del año pasado un presupuesto para el 2023 que es una ley, porque uno dice el presupuesto, el presupuesto es una ley. Y en esa ley están plasmados los objetivos de políticas públicas que el gobierno tiene en todos los órdenes. Y que yo creo que son objetivos cumplibles que servirían para consolidar un proceso complicado de salir de una crisis muy grande. El otro día el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa hizo un balance de comparar la situación actual con fines del 2019. Y no es un dato caprichoso, es una manera de analizar a dónde llevan las cosas a partir de, yo diría, las líneas fundamentales de políticas públicas que se quieren implementar. Por eso uno habla de dos modelos, de dos modelos de país. Después dentro de cada concepción las cosas se pueden hacer mejor o peor. Pero hay una línea divisoria de esos modelos de país. La Argentina en el 2019 era de verdad un país inviable, por todos los lados. Estaba endeudada de una manera que era imposible de cumplir. Solo les digo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, tenía que devolverse entre el año pasado, 2022, y el 2023. Exactamente. Que los 100.000 millones de dólares que había con los bonistas vencían también en... Entre 2020 y este último año. Por lo tanto, era una cosa imposible, era una cosa imposible. Se ordenó eso, no se resolvió, se ordenó. ¿Se encaminó de alguna manera? Se ganó tiempo. Claro. Se ganó tiempo. En el Interim vino la pandemia, vino la guerra, vino todo lo que vino que no es un título. Se quía ahora. Se quía ahora. Mira, sí, granizo a ustedes también, si hace falta algo. Nosotros hemos podido también las heladas, los productores realmente... Pero en el 2021 la Argentina creció un 6 y pico por ciento, en el 2022 creció 5, 4, dijo el presidente el otro día. Miren, cuando tratamos el presupuesto 2022 en el 2021, el que no se aprobó, el que no nos aprobó la oposición, el plan era que en el 2022 la Argentina crezca 4%. Terminó siendo 5, 4, que es mucho. Y si este año se cumple el objetivo presupuestario, vamos a tener 3 años seguidos de crecimiento de la economía. Bueno, ese es un dato. Y ahora, el otro dato, Carlos, es que estamos en un proceso electoral en el cual también hay todo un sector de la opinión pública que está buscando que la dirigencia política paje un poco los decibeles de confrontación. Hoy estamos aquí en el puesto San Isidro donde están confluyendo oficialismo y oposición. ¿Puede ser definitivamente algún punto de convivencia en un año electoral donde se decide el próximo presidente? Ojalá, yo no soy optimista, para ser sincero, porque las diferencias son de fondo, no son de forma. Después están los problemas de forma. Se puede ser educado y no hace falta gritar como se le gritó el otro día al presidente. No hace falta insultar, se puede disentir manteniendo un diálogo que puede ser incluso amable y cordial, porque las formas no tienen que ser las que condicionen lo que se discute. Pero entre la oposición y el oficialismo hoy en la Argentina hay una diferencia de fondo, de modelo de país. Y estas elecciones van a marcar si se sigue un rumbo o si se va para otro rumbo. Y eso es muy difícil de acordar, porque tenemos... Los que se oponen a esta política quieren un Estado que no exista, lo dicen con todas las letras. Algunos hasta hablan de ponerle bombas al Banco Central, para ser bien gráficos. Sin embargo, fíjense que cuando hay un problema de sequía o de helada o de granizo... El que aparece es el Estado, en las provincias, en la Nación, en los municipios. Y ese Estado, si no está dotado de recursos, no puede hacer cosas. Absolutamente. Carlos, queremos agradecerte el haber estado y queremos que disfrutes también de esta vendimia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer.